Hola, mi nombre es Jonathan Torres. Mi nombre es Germán Rogelio Rosuaniz. Mi nombre es Wilinton Rodríguez. Mi nombre es Orlando Iván Carrillo. Soy actor y director de teatro, docente. Hago teatro desde los 13 años. Soy docente de la Universidad Cooperativa de Colombia en la Facultad de Derecho. Soy abogado araucano, 34 años de estar en Arauca, especialista en Derecho Administrativo y también he dedicado al comercio. Mi actividad es abogado litigante y he vivido toda la vida aquí en este municipio. Estoy aquí en Arauca hace 18 años, 18 años en los cuales ya me siento araucano por adopción y al cual le agradezco mucho por haber crecido en este espacio. Toda la vida he permanecido aquí en la ciudad de Arauca, conocedor de la situación de frontera. Me encanta muchísimo estudiar los temas de frontera, a los cuales me he dedicado varios años a revisar y analizar el comportamiento fronterizo de la población. Pues es una situación lamentable porque a raíz de la decisión unilateral del gobierno venezolano de cerrar la frontera, pues eso acrecentó una crisis en toda esta región de frontera. Situación que ha perjudicado también a los colombianos y especialmente a los araucanos porque es el primer canal por el cual los venezolanos ingresan al país. No todos los venezolanos migran. Lo digo porque yo tengo familia en Venezuela. Los habitantes o los que somos de acá, los raizales, de una u otra manera tenemos vínculos con Venezuela y contamos con familiares en esa república. Esas infinidad de situaciones se van vinculadas a todos los aspectos. Primero al aspecto económico que es el fundamental factor de los cuales ha incidido a que las personas se vengan hacia la ciudad de Arauca o hacia el país de Colombia o a diferentes países donde se han ido. Pero adicional a eso y vinculante al factor económico también está el tema de cómo se están construyendo las sociedades ahorita en Venezuela. De cómo han crecido a partir de la violencia que se refleja en cada una de las situaciones que están representadas allí en Venezuela. Sea de la situación política o sea asimismo de la situación social. Es muy triste ver lo que le ha ocurrido al pueblo venezolano. Debemos entender varias dinámicas. La primera es que ha sido un gobierno el que ha generado la migración de los pobladores de esta república bolivariana de Venezuela. La situación económica ha conllevado a que ya no alcance ni siquiera trabajando todos los santos días en las mismas estructuras del gobierno ese sueldo alcance para satisfacer las necesidades básicas para subsistir los venezolanos. La gran mayoría de venezolanos vienen en busca de una oportunidad y como araucanos tenemos que tenderles la mano porque primero es un deber del llanero darle la mano al que llega y segundo es un derecho que ellos tienen porque la normatividad, la ley les permite a través de la ley de frontera, ley 191 de 1995 le permite a los venezolanos que tengan esa oportunidad y al gobierno colombiano, al estado colombiano tenderles esa oportunidad porque es un derecho. No podemos generalizar así como se está haciendo a nivel nacional o a nivel mundial de que todos los venezolanos son personas malas. No, también hay personas de bien que están todavía en su nación o en la república de Venezuela y que no han tenido la necesidad de desplazarse a las diferentes ciudades de Colombia. Políticamente Venezuela tiene unas dificultades en estos momentos que debemos entender desde esta situación, desde dificultades como tal, ya que todos los procesos políticos tienen unos pros y unos contras que esperamos que siempre sean en beneficio de la sociedad. En este caso en Venezuela no han sido en beneficio de ellos mismos, han sido precisamente en beneficio de unos pocos. Ello ha conllevado a que esas decisiones de carácter económico, acompañada de fenómenos como de evaluación, la inflación creciendo impresionantemente, conlleva a que los recursos no le alcancen a una familia, así estén todos sus miembros trabajando. Lo que ha conllevado a que esas personas se tengan que desplazar a diferentes partes del mundo y especialmente las zonas de frontera como nos ocurre aquí en el departamento de Arauca, Norte Santander, La Guaguira, en El Bichada. Tal vez la situación más compleja y que de pronto nos ha tocado a los colombianos es ver mucho profesional venezolano migrando hacia Colombia buscando una oportunidad y desafortunadamente las oportunidades que encuentran son en los servicios domésticos. Es muy triste para uno como colombiano y sobre todo para uno profesional que con mucho esfuerzo ha logrado sacar adelante su carrera, ver cómo un profesional que tal vez con el mismo o mayor esfuerzo lograron sacar su carrera y son profesionales especializados, algunos con maestría, y vienen a Colombia a prestar sus servicios como personas del servicio doméstico. Que si bien es cierto no es un ejercicio o una profesión que desmerite, por el contrario es una labor que hay que aplaudirles porque es una labor legal y es una labor que con sus manos la prestan. No fue para lo que estudiaron y eso de verdad que es bastante doloroso como colombianos y como araucanos. Siempre he reiterado y lo he dicho en redes sociales que lo que debería hacer el gobierno de Colombia es cerrar fronteras y los fines de semana, lo que es viernes, sábado y domingo, permitir el ingreso de estos ciudadanos para que vengan a hacer lo que es necesario como comprar los víveres, como comprar bienes y servicios. Eso es básicamente lo que tendría que hacer, implementar un sistema compaginado con la República Bolivariana de Venezuela de aquellas personas que tengan antecedentes judiciales para que no permitan el ingreso de estas personas que han causado mucho daño a familias colombianas donde los han asesinado o han ocurrido robos. La migración en estos momentos es un éxodo que se va a seguir viviendo y que precisamente en los tiempos en los que estamos ya se ha naturalizado. Para nosotros fue muy difícil comprender cómo en un solo día puedan llegar más de 10.000 personas a la ciudad de Arauca y luego salir desde Arauca a otros lugares, porque es construir una nueva cultura a partir de nuevas personas, personas que vienen con otras costumbres, con otras situaciones y sobre todo, con decadencias y dificultades que se dan a raíz de sus dinámicas familiares, en sus dinámicas sociales y sus dinámicas sobre todo al margen de la situación que viven. Desafortunadamente, pues algunos, los más pobres, tenemos que decirlo así, son los que se han quedado aquí en las zonas de frontera, especialmente en ciudades como Cúcuta, Río Hacha y Arauca, para afrontar y acrecentar un poco la situación que tienen estas zonas también deprimentes del país. Es doloroso ver, por ejemplo, en las calles, usted mira un comercio informal, personas que se dedican a la venta de tinto. Si bien es cierto, vuelvo y repito, como lo dije anteriormente, no es un ejercicio, un trabajo que hay que desmeritarlo, pero sí son profesionales, especializados, que estudiaron su profesión para ejercerla y que tal vez la ejercían en Venezuela, pero a raíz de la situación que se presenta allá, tienen que salir a buscar al rebusque para poder llevar un sustento, un alimento a sus casas. Ver mucha gente en la calle pidiendo limosna, pidiendo un bocado de comida para darle a sus hijos, verlos con sus hijos pidiendo una oportunidad, tal vez no de trabajo, pero sí que algo que les ayude de pronto a menguar el hambre del momento. Por eso es que tantos empleadores a nivel nacional están empleando ciudadanos venezolanos porque están evadiendo esta responsabilidad, pero le están quitando el pan a muchos colombianos que son ciudadanos de bien y que requieren ese trabajo para poder sobrevivir. Es ahí la migración de este municipio de muchas personas que tenían su trabajo formal e informal y a raíz de la migración los han despedido y han empleado personal venezolano. La mayoría de venezolanos han tenido que llegar a Colombia o a los países en los que han llegado dejando a su familia en Venezuela. Personas que abandonaron absolutamente todo allí en Venezuela por venir a construir un nuevo futuro para ellos mismos. Lógicamente, acompañado de la pobreza que mantienen estos departamentos como el nuestro, que tienen un abandono total por parte del Estado, si debemos revisar en el caso del municipio de Arauca, la mayoría de sus pobladores son población bastante pobre y poca inversión social por parte del gobierno nacional. Lo poco que han hecho los araucanos les ha tocado hacerlo con base de los recursos propios que se han generado. Yo tengo familia en Venezuela, muchos araucanos y muchos venezolanos tienen familia en Colombia y hemos vivido en carne propia esta situación. A nosotros, de la mejor manera, afortunadamente tenemos los medios, les enviamos para que ellos puedan tener un mercadito que es lo que más anhelan los venezolanos. Tal vez pueda que tengan un negocio, inclusive tienen efectivo pero no tienen que comprar. Lo que se requiere para que los ciudadanos venezolanos retornen a su país y puedan establecer un orden democrático, justo y participativo, es que puedan unirse nuevamente junto con las instancias internacionales que son las que están luchando para que Venezuela vuelva a ser un Estado democrático, participativo y pluralista. No falta la persona que en el día se te acerca a ti y te dice oye, me puedes regalar algo para la residencia o para la comida o para mi niño, que eso y que lo otro y te empieza a contar su historia. Son ellos los que necesitan en estos momentos de nosotros y debemos ayudar a que ellos, de una u otra manera, puedan salir adelante de esta situación económica y trágica que los ha conllevado el gobierno venezolano. Mi solidaridad y la invitación a todos los colombianos a ser solidarios con el hermano país de Venezuela y sobre sus pobladores. Hay que ayudar, hay que tenderle la mano, pero primero hay que ver también cómo esta situación nos ha afectado a nosotros como colombianos, como araucanos y cómo podemos nosotros contrarrestar. Son historias bastante fuertes y son sobre todo historias humanas. Es imposible que nosotros como humanos no nos sintamos contagiados emocionalmente por la historia de una persona que nos dice que su hijo está pasando hambre o que anoche le tocó quedarse en un parque, que no tuvo con qué cobijarse, que en todo el día lo único que ha comido es un pan. Es muy difícil porque es que nosotros también pasamos por las mismas necesidades. El hecho de que seamos de una ciudad o de otro país no nos desliga de la posibilidad de también pasar hambre y también pasar necesidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!